Este cariño que te regalé, me lo devuelves en este momento Todos mis días que te regalé, voy a pensar que nunca lo vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda, casi un ángel Qué tonto fui creyendo en ti y se acabó ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? Este cariño que te regalé, me lo devuelves en este momento Todos mis días que te regalé, voy a pensar que nunca lo vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda, casi un ángel Qué tonto fui creyendo en ti y se acabó ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? 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 Gracias por ver el video.